Hoy salimos, estamos buscando solo divertirnos Ya no sé, pero creo que esta noche Puede que en mi coche te quite ese broche Dime si quieres Ella está bonita, con esa cinturita, tú que necesitas, ma Ella no se quita, queda con seguridad, es mi favorita, ma Ella está bonita, con esa cinturita, tú que necesitas, ma Ella no se quita, queda con seguridad, es mi favorita, ma Ella está bonita, es una cinturita Y yo le llevo rápido, rápido, si me invita Bebé, yo tengo todo, lo dame solo la mitad Yo sé que hago magia si se acerca mi varita Fumando la mani, tomando Don Perry, yo no tengo armani Pero cuando te vi, tú ibas caminando Y yo siempre tan ready, mami de la mano Y yo le paso a buscar, ya Mándome la ubica, le llego a donde está Ella no quiere más na, na Me arreglo un beso, te camino hacia el clave Bien, estamos en el party Es una Ferrari, esta noche soy su daddy Ninguno en su size, me decía un Grammy Con ese piquete, parece de Cali Ella está bonita, con esa cinturita, es que necesita, ma Ella no se quita, queda con seguridad, es mi favorita, ma Ella está bonita, con esa cinturita, es que necesita, ma Ella no se quita, queda con seguridad, es mi favorita, ma Y yo cuando yo saque el genie, ma Me di tu un beso en la boca, tenerte un poco loca Quién sabe dónde puede terminar Empezó a subir la nota, y ella se le nota Y con esos ojitos me hace mal Yeah, con ese piquete original Quiero que la noche no tenga final La curiosidad le brota, y ella está buenota, yeah Por ahí dicen que estoy despegado Y esos quebrados tan desesperados Porque ahora te veo pegado Yo nunca te vi de este lado Por ahí dicen que estoy despegado Y esos quebrados tan desesperados Porque ahora te veo pegado Yo nunca te vi de este lado Ella está bonita, con esa cinturita, es que necesita, ma Yeah, ella no se quita, queda con seguridad, es mi favorita, ma Yeah, ella está bonita, con esa cinturita, es que necesita, ma Ella no se quita, queda con seguridad, es mi favorita, ma Esa cinturita la había visto, los zapatos negros y tome el cinto Un aplauso al padre que te pinto Y tú eres mi favorito, la emoción Y tú eres mi favorito, es mi favorita, quien や losびcais, que es mi favorita, certain, ma Es mi favorito, soy yo, yo, importantly ane, la emoción